Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos pensando, ¿qué me gustaría que me hicieran a mí y yo hacer solo al otro? Eso nos ha costado un poquito, pero no hemos dado cuenta de que hay otro ambiente Nos hemos dado cuenta de que cada vez que yo le hago algo positivo Le hago un bien al otro Yo me siento bien también No solo al que lo recibe Sino también al que lo da Acuérdate que hay más alegría en dar que en recibir Y eso es lo que tenemos que hacer Y eso es lo que tenemos que aprender Pero nos cuesta Nos cuesta porque estamos acostumbrados a puro recibirnos Las cosas positivas Y cuando recibimos algo negativo ¡Uy! ¡Qué a la escoba! Bueno, y veamos hoy día que el Espíritu Santo nos siga iluminando En este caminar, en este proceso que tenemos de ser cada día mejor Y veamos en Mateo 7.14 Angosta en las puertas y estrecha el camino que conduce a la salvación Y son pocos los que dan con él Palabra de Dios Así es hermano, es angosta Ahí en Tierra Santa, gracias a Dios Tuve la posibilidad de ir Para entrar al nacimiento, a donde está La puerta chiquitita abajo Tú tienes que chicarte, tienes que agacharte Para poder entrar Entonces angostita Para llegar aquí Al conocimiento del amor del Señor Que se me abren las puertas Se me abre el camino Porque empiezo a ver el amor Empiezo a ver la bondad Empiezo a ver el servicio Empiezo a ver la paciencia Empiezo a ver el respeto Empiezo a ver la alegría del Señor Y se me abre, abre las puertas Al revés hermano Cuando esa puerta ancha Que Satanás me tiene Para atentarme Que yo voy a pasarlo bien Que soy Que no me preocupe de nada Que viva vida de mil spas Así como desembolalmente Ya, pero a medida que me entro Ahí, claro, no, allá no Porque mira, hay que achicarse Hay que pensar en el otro Y no en uno, no, acá no Tú piensas en ti nomás Así que vamos Pero te vas a dar cuenta Que poco a poco Esa puerta se va angostando Y llega un momento dado En que la puerta No tienes como entrar Como salir Con todo lo que te pasa Y ahí reconoce Y tienes que devolverte Para entrar por esta otra puerta Que al principio es más angosta Porque nos pide sacrificios Pide que no piense tanto en mí Que piense más en el otro Que se haga la voluntad del otro Más que la mía Claro que es angosto Pero el Señor dice Ah, toma tu cruz de cada día Y sígueme Pero es livianita Y aquí me lo vuelvo a repetir Me vuelve a decir Es estrecho el camino Pero los que vienen por ahí Se van a salvar Porque van a encontrar después El camino ancho Que el Señor nos dice Porque es el camino De él Que dijo Yo soy el camino Soy la verdad Y soy la vida Así que hermanitos queridos Frente a la tentación De ese ancho Grande Que nos tiene Satanás A esa más angostita Pero que nos lleva A la verdadera felicidad Así que llegamos Señor Ayúdame A encoger Esa puerta chiquitita Que me lleva A tu amor En este caminar De mi existir Mi corazón Mi corazón ya no quiere seguir En este inmenso mar De la oscuridad Mi barca Señor María, tú que fuiste siempre fiel Toma mi corazón para vencer Lléname de tu amor y de tu paz Quiero de tu mano caminar hasta el final Acompáñame María, hoy en este día Quiero levantar mi corazón al Señor Acompáñame María, dame tu alegría Para gozarme en la presencia del Señor Acompáñame María, dame tu alegría Acompáñame María, dame tu alegría